Si hace amarme, si hace amarme que sea solamente por amor de mi amor, no digas nunca que es por mi aspecto, mi sonrisa, el modo de hablar o por un rasgo de carácter que concuerda contigo o que aquel día hizo que nos sintiéramos felices, porque amor mío, todas estas cosas pueden cambiar y hasta el amor se muere, no me quieras tampoco por las lágrimas, que compasivo enjuagas en mi rostro, porque puedo olvidarme de llorar, gracias a ti y así puedo tu amor, por amor de mi amor. Yo no te amo, yo no te amo, no, no te amo, sin embargo soy tristeza cuando estás ausente y hasta envidio que sobre ti ya duele el cielo ardiente, cuyas tranquilas estrellas que puedan alegrarse al verte. Yo no te amo y no sé por qué, pero todo lo que haces me parece bien y a menudo en mi soledad observo que aquellos a quienes amo no son como tú, yo no te amo, sin embargo cuando te vas odio el sonido, aunque los que hablen me sean queridos, que quiebra el prolongado eco de tu voz, flotando en círculos sobre mis oídos, yo no te amo, sin embargo tu mirada cautivante, con su profundo, brillante y expresivo azul, se planta ante la medianoche y yo, más intensa que cualquier que haya conocido, yo sé que no te amo y que otras rasgarán la confianza de mi corazón sincero, apenas percibo sus figuras en el futuro, pues mis ojos están envuelos hacia atrás. Tú, eres una canción, aire ligero, cernido entre las flores y los nidos, duermen bajo tus pies, campos floridos y esto melena un río verdadero, comienza en ti mi vida, eres mi enero, que asoma en horizontes presentidos mi comarca de ríos conocidos, mi alta constelación de marinero, por mis manos te vas como una brisa, envuelves un jardín en tu suspiro y se abren mariposas en tu sonrisa, eres la sombra toda, eres la lumbre y yo, elevando el corazón te aspiro como el viento que viene de una costumbre. Ayer te besé en los labios, ayer te besé en los labios, te besé en los labios, densos rojos, fue un beso tan corto que duró más con relámpago, si milagró más, el tiempo después de dártelo, no lo quise para nada ya, para nada, lo había querido antes, se empezó, se acabó en él, hoy estoy besando un beso, estoy solo con mis labios, lo pongo no en tu boca, no, ya no, ¿a dónde se me ha escapado? Lo pongo en el beso que te di ayer, en las bocas juntas del beso que se besaron, y dura ese beso más que el silencio, que la luz, porque ya no es una carne, ni una boca lo que besó, y se escapa, que me oye, no, me estoy besando más lejos. Los besos dados, la memoria de un hombre está en sus besos, pero nunca es verdad, memoria extinta, contar la vida con los besos dados, no es alegre, pero más triste es darlos en memoria, por lo que un hombre hizo, cuenta el tiempo, hacer es vivir más, o haber vivido, o ir a vivir, quien muere vive y dura, así callado, aún mis labios en los tuyos, te respiro, o sueño en vida, o hay vida, la sospechada vida está en el beso, que vive a sola, si nosotros luces somos su sombra, porque él es su cuerpo cuando ya no está. Salmo de Amor Dios te bendiga, amor, porque eres bella, Dios te bendiga, amor, porque eres mía, Dios te bendiga, amor, cuando te miro, Dios te bendiga, amor, cuando me miras, Dios te bendiga si me guardas fe, si no me guardas fe, Dios te bendiga. Hoy vas a vivir, bendito seas, cuando me hagas morir, seas bendita. Bendiga a Dios tus pasos hacia el bien, que es puces hacia el mar, Dios los bendiga. Bendiciones a ti cuando me acojas, bendiciones a ti cuando me esquivas. Bendígate la luz de la mañana, que al despertar, hirra tus pupilas. Bendígate la sombra de la noche, que en su regazo te llevará dormida. Haga los ojos para bendecirte, antes de sucumbir, que te agoniza, si el herido te bendice a la vecina, que por su bendición de este Dios le bendiga. Bendígate al humilde a quien socorra, bendígate al nombrante tus amigas, bendígate los sirvos de tu casa, los complacidos deudores te bendigan. Te dé la tierra bendiciones flores, y el tiempo en copia de apaciles días, y el mar se apriete para bendecirte, y el olor se echa atrás y te bendiga. Vuelva a tocar con el elevado lirio, Gabriel tu frente, y declare un vida. Del cielo a tu piedad, donde milagro y sanen los enfermos a tu vista. Oh querida mujer, hoy te me adoras, todo de bendiciones es el día. Yo te bendigo, y quiero que conmigo Dios y el cielo y la tierra te bendiga. Gracias. 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 Gracias.